Este año tenemos fiestas de la juventud, eso sí, no las tenemos como querríamos, pero bueno, todo tiene su explicación y por lo menos las celebraremos cuando levantaron estas restricciones el día 1 de octubre. Aquí dos miembros de la comisión nos van a contar todos los detalles, cómo está esa venta de abonos, qué va a pasar con las entradas y por qué no hay vacas, porque vamos, Buñuel sin vacas. Aquí tenemos a Javi. Hola Javi, muy buenas tardes. Y aquí tenemos a nuestra reportera de Navarra Televisión, Carla, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar por la pregunta estrella o no, no, mejor que no. Por fin se decidió hacer las fiestas de la juventud, dejamos la pregunta estrella de las vacas para más adelante. Se decide, pero con poco tiempo, Javi. Sí, pues eso es, al final con este poco tiempo que hemos tenido, a partir del 1 de octubre, al final las fiestas de la juventud se empiezan a preparar desde agosto, este año con todo este tema raro y vamos a hacer en un principio solo un par de actos, el monólogo y un concierto pequeño, como el 1 de octubre levantan medidas, pues nos echamos un poco más para adelante, intentamos mirar alguna cosilla más y al final, pues el programa que hemos sacado, yo pienso que es un programa que entra en los gustos de toda la gente, no es solo para juventud, porque también hay otro tipo de cosas, como mariachis, como un café-concierto con Pedro y Noelia. No es solo de 10, no es solo para juventud, es un poco para todo el pueblo. ¿Comidas? Sí, sobre todo, sí, hay de todo. Porque en este caso no se puede echar uno adelante, porque tenemos un remanente muy pequeño y no había tiempo para hacer cosas, habrá que tener dinero, ¿no, Carla? Sí, la verdad es que contábamos con un presupuesto no muy amplio de lo que habíamos obtenido del año 2019, bueno, también hemos contado ahí el año 2020, porque sí que vendimos lotería y se hizo algún que otro sorteo y bueno, a partir de ahí era trabajar contando el dinero que teníamos y tampoco nos íbamos a exceder porque las cuentas de la juventud no se pueden quedar en números rojos, así que partiendo de eso organizamos el programa sabiendo siempre el dinero que teníamos y con lo que íbamos a contar. En este caso llega la polémica de que Buñuel, el pueblo taurino, iba a ser el único que no tiene vacas, Javi. Bueno, al final fue una decisión nuestra, interna de la juventud, nos duele porque sabemos que a la gente del pueblo le gustan las vacas, nos duele, pero internamente entre nosotros vimos que era un poco también un tema de hipotecar las cuentas de la Comisión de la Juventud. Era muy tarde, no era momento de pasar, no había tiempo de pasar programas con sobres, nos pilló un poco a contrapié. Nos hubiese gustado hacer vacas, nos hubiese gustado a todos haber hecho unas fiestas como se han hecho todos los años, pues a todos nos hubiese gustado, nos hubiese gustado hacerlas el año pasado también. Yo pienso que si no hay vacas no es porque nadie no quiera hacer vacas, es porque todos sabemos de dónde venimos y cómo ha salido la cosa. Bueno, pues entonces decidimos dar este paso de este año no hacer vacas a hacer solo, pues solo no, que yo creo que es bastante, que es bastante. Y también quiero decir, ahora que me escucháis, pues que un poco pongáis en valor que no... las críticas constructivas me valen, pero esas críticas de tanto que nos critican por no hacer vacas, entender que somos una cuadrilla de chavales jóvenes que cuando otras personas están en su casa o cenando con sus amigos o tomando una caña con la novia o haciendo cualquier cosa, nosotros somos una cuadrilla de chavales jóvenes que estamos moviéndonos, reuniones, todo el día quedando, por favor, que esas críticas, yo os entiendo que os gusten las vacas, pero un poco ponedos en nuestra piel y daos cuenta que somos una cuadrilla de chavales jóvenes que queremos hacer algo por y para el pueblo. Que nosotros, mientras vosotros estáis en vuestra casa, que os hacemos unas fiestas para que disfrutéis y lo hacemos con todo nuestro cariño y ese fin de semana nos lo pegamos currando, que tengáis un poco una vara de medir en esas críticas y que veáis nuestra postura, que este año ha salido así, pero esperamos que el año que viene sean unas fiestas como las de hace dos años, no, mejores. O sea, este año vamos a trabajar todo el día en la carpa, porque al igual que hemos cogido nosotros la barra este año, para sacar un remanente para poder decir de aquí a un año, vamos a hacer las mejores fiestas de la juventud que se recuerdan. Un poco eso, que nos tengáis un poco en valor y que no, que esas críticas sean, que penséis un poco a la hora de criticar que somos una cuadrilla de gente, que no tenemos ningún cargo ni ninguna remuneración por hacerlo, más que lo hacemos por y para el pueblo. Entonces, un poco eso. Se ha quedado bastante claro, para eso se necesita dinero y voluntarios. ¿Cómo estamos, Carla, de voluntarios en la actualidad en la Comisión de la Juventud? Pues estamos bastante cojos, la verdad, porque cada vez se va yendo más gente, somos menos los que contamos, no entra gente nueva, de hecho yo creo que este año no ha entrado nadie nuevo y luego son muchas tareas las que hay que repartir, como ha dicho Javi, vamos a estar en la carpa todo el día trabajando, necesitamos gente para los tickets, para las mesas, para organizar a la gente, para llevar sobres a establecimientos, para las reuniones, por llamar a tal, llamar a cual, oye, que hay que pedir esto, que hay que ir a recoger estos carteles, que hay que ir a colgar y al final, pues vamos siempre los pocos que estamos. Luego hay gente también que hace el esfuerzo, que está afuera y se mete en la comisión y que solo podemos contar con eso el fin de semana. Entonces, pues sí que se agradecería que gente que tiene ganas de trabajar por el pueblo, pues que se meta y nos eche una mano. Ahora vamos con el tema de los abonos, por si alguno no lo tiene claro. Los abonos todavía aún mañana jueves vais a salir al mercadillo a vender, también estáis, pero ¿cómo funciona? Porque a lo mejor la gente espera ir y pagar entrada y van a la entrada y no hay para poder según el aforo. ¿Cómo está? Sí, a ver, las entradas se han vendido, solo hemos vendido un jueves y la verdad que se han vendido muchísimas. Entonces, el problema que tenemos es a la hora de comer, porque a la hora de comer todo el mundo necesita su silla y su mesa, entonces la carpa da para lo que da y hay mucha gente apuntada, hay que contabilizar a los niños que vienen con la gente, entonces no podemos pillarnos los dedos y vender una entrada para la hora de comer y luego no tengamos un sitio para comer. Entonces vamos a tener que cortar a la hora de vender entradas, que luego durante la tarde, durante el café o concierto, se van a poder vender entradas para que la gente entre a ver el café o concierto, pero el problema va a estar a la hora de comer, para entrar a la hora de comer con el concurso de ranchos. El principal problema está en el sábado. Bueno, y el domingo tampoco. El domingo, cuidado, que también hay bastante gente y así que yo os recomiendo que la gente que quiera ir, pues que intente ir este jueves mañana, por la mañana, desde las 10 de la mañana hasta la 1, estaremos en el mercadillo y si sobran entradas, estaremos el jueves a la tarde también, que sobrarán, que paséis. Sí, que el horario que hemos compartido es hasta las 12, no hasta la 1, del mediodía de mañana. No, lo digo para que no vaya gente de 12 a 1 y luego no haya nadie. Claro, te echo y luego las culpas. Bueno, pues lo que interesa es saber el aforo, cómo vender esos abonos y que lo importante es recaudar ese dinero para seguir adelante. Eso es, pues al final es lo que un poco queremos. Este año nos lo tomamos así, pues al final no lo tomamos como unas fiestas, lo tomamos como unos actos, que es un poco lo que marcamos en el primer comunicado, que no son unas fiestas, son unos actos que la Comisión de la Juventud hace en el fin de semana de fiestas de la juventud. No son unas fiestas al uso, porque faltan cosas que a mucha gente nos gusta, como las vacas, como la comida, es unos actos que organizamos la Comisión de la Juventud para disfrutar, para vernos las caras todos, para sonreír. Tenemos ganas, yo creo que todos, de vernos un poco en un ambiente lúdico y sonreír y vernos sonreír a todos. Hoy este dinero que tenemos es del pueblo, es todo lo que hemos estado aportando, pero la gente realmente no sabe lo que cuesta cada acto y no sabe lo que ha subido realmente los precios de todos los actos que vienen aquí. Sí, la verdad es que este año hemos notado una subida de precios, porque cuando empezamos a mirar, sí que es verdad que nos centramos en hacer un monólogo el viernes y luego un concierto el sábado y empezamos a pedir presupuesto y se nos iba a desorbitar, o sea, el precio de las orquestas se ha duplicado y se ha triplicado incluso en algunos casos. Entonces, pues sí, las cosas cuestan dinero y hoy animamos a la gente a que venga también para que se puedan pagar y todo aquel que quiera colaborar, pues que nosotros estamos, como no, abiertos a eso. Y luego lo que ha dicho Javi también, de que hay que disfrutar, pero mandar un mensaje de que seamos responsables y tengamos en cuenta las medidas y que se cumplan, que no nos desmadremos todos, que al final son actos, no son fiestas y hay que tenerlo en cuenta. Nosotros lo vamos a recalcar también, lo vamos a poner en la carpa, pero bueno, que cada cual sea responsable y que no tengamos que estar diciendo a nadie nada en este fin de semana que viene. Bueno, pues lo que esperamos, que nos haga buen tiempo, que salga bien al año que viene, se cogerán fuerzas porque los actos entre los mariachis, Pedro y Noelia y Aroa, que luego la sacaremos para que veáis cómo nos anima a Aroa Berrozpe, que además viene acompañada para pasar un buen rato y unas buenas risas con esta murchantina. Sí, eso es, al final era el primer acto que teníamos un poco programado, en principio íbamos a hacer solo ese acto, era el primero que teníamos, porque queríamos que la gente se riese y que disfrutase, porque yo pienso que después de lo que hemos pasado nos toca un poco reírnos y vernos todos la sonrisa y la cara, y disfrutar y actos más lúdicos, que disfrutemos. Un buen rato, unas fiestas de la juventud diferentes, pero que es lo que nos ha tocado vivir. Así que enhorabuena chicos a toda la comisión, seguir adelante, vamos a dejar ahora a Aroa Berrozpe, cómo nos invita a su monólogo y suerte. Sí hombre, sí. Gente de Buñuel, nada para deciros que el 29 de octubre vamos a estar en la carpa a las 8 de la tarde Gonzalo Jiménez y yo, que tenéis que pillar las entradas y como se entere la gente de Murchantes vais a quedar sin nada. ¡Aupa Buñuel, que la vamos a liar! ¡Vamos!